Música Aquí nos encontramos con dos personalidades de la República de Tucumán Me tiene que contestar, ¿cuál es su récord? Un récord personal que uno tenga así ¿Cuál es su récord? Dormir 18 horas ¿Dormir 18 horas? ¿Vos compadre? Dos cenas de empanadas ¿Dos cenas de empanadas solo? ¿Con qué la compañía de tu? No, limón y coca ¿Cuál es tu récord? Un récord personal Estar muchos fines de semana sin salir de mi casa, los fines de semana bailar Mirá vos, viña también, viña también No, mentira, no le creo ¿Cuál es tu récord? Tener 10 novias a la vez ¿10 novias a la vez, compadre? ¿Ustedes eran alguna de sus novias? Ay, no No, ella sí, yo no ¿Qué pasa? Que lo comparten, no hay problema, el mocho está facha, ¿no? No, mentira, no Ese no, el récord sí pelearme con todas las profesoras ¿Ah, sí? Con todas Con todas las que existan No hay una que no ¿Qué es tu récord personal? Mi récord personal Ah, a ver Horas de sueño Horas de sueño, ¿cuántas, por ejemplo? Y 19 19 horas durmiendo, compadre Marcelo, ¿tenías algún récord personal? Sí, uno muy, muy extraño es Cuando tenía 20 años Después de una noche de boliche Sí Dos sándwiches y medio de chacho ¿Dos sándwiches y medio de chacho? Dos milanesas y medio de chacho Mierda Cuando tenía 20 años, digamos Ahora creo que con uno ya Ahora ya estamos, quedamos Cerveza ¿Cuántos litros de cerveza? Cuatro ¿Cuatro litros de cerveza? Eh, 18 vasos de vodka con una especie 18 vasos de vodka ¿Cuál partido con otro? No, con otro Loco No, igual Son nueve Son nueve, igual son muchos Son muchos Papá, ahí estabas dando vueltas, ¿o no? No me acuerdo nada ¿Tienes algún récord personal? Eh, muchos Muchos, ¿me puede decir uno? ¿Qué se puede decir en la cámara, digamos? Mi primer trabajo serio Empecé hace una semana Bien ahí, eso ya es un todo un récord Vamos todavía